Ayuso quiere segregar Madrid, quiere hacer un apartheid y quiere aprovechar la pandemia para romper Madrid en pedazos y no se lo vamos a permitir. Madrid no puede ser un juguete de agresión política en manos de Aguado y de Ayuso, porque también Ciudadanos está en este juego de convertir Madrid, entonces no puede ser. Yo no sé si se acuerdan ustedes, bienvenidos a Con España Cuesta, de lo que decía este señor y otros tantos exactamente igual que él, sobre las famosas manifestaciones de los cayetanos. Les llegaron a acusar de que iban a matar a gente, porque según ellos iban a infectar. Bueno, por lo visto ahora, cuando ese tipo de concentraciones son de izquierda, son comunistas, son insufladas por gente de Podemos, por lo visto en ese momento curan, en ese momento ya no matan. Es una cosa muy curiosa como ve la extrema izquierda y como ve la izquierda las cuestiones científicas. Atención a una cuestión. Vamos a ver, estamos hablando efectivamente de si Madrid aguanta o no aguanta. Estamos viendo que gente como Juan Carlos Monedero, una persona que debería estar en estos momentos dando explicaciones de Neurona, dando explicaciones de cómo recibía pagos de Evo Morales, dando explicaciones de cómo recibían todos ellos a través de la Fundación Ceps, a través de Celag, en la cual también aparece Juan Carlos Monedero. Deberían estar dando explicaciones de por qué recibían dinero de Ecuador, de por qué recibían dinero de una narcodictadura como es la venezolana. Deberían dar explicaciones de por qué tienen una causa abierta por Caja B. Deberían dar explicaciones de por qué la Fiscalía General de Bolivia los tiene que andar persiguiendo para que declaren en condición de testigos y siguen escapándose. Por cierto, con la ayuda inestimable de la Fiscal General Dolores Delgado, impuesta por supuestísimo por Pedro Sánchez, su gran colaborador. Pedro Sánchez, el mismo que nos ha puesto a determinadas personas y él mismo para asegurarnos que esta pandemia era como una gripe, que a lo sumo tendríamos algún contagio. Y en estos momentos somos el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Pero Juan Carlos Monedero ahí no ve ninguna responsabilidad, no. Toda la responsabilidad es de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque es de derechas. ¿Por qué? Porque esto no tiene ya nada que ver con el coronavirus. Esta gente que ha aprendido sus técnicas, que ha aprendido sus estrategias, que ha aprendido sus tácticas en la Venezuela chavista, que ha aprendido de las dictaduras comunistas, quiere implantar el mismo esquema en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es el bastión de defensa frente a lo que es Pedro Sánchez y lo que es Pablo Iglesias. Punto final. Por supuesto que se le pueden criticar cosas a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, a toda persona que hace cosas se le pueden criticar. Es muy complejo, es muy complicado criticarle nada a Pedro Sánchez básicamente porque lleva desde el 20 de junio cuando levantó el estado de alarma sin hacer nada, nada. Ni tan siquiera la reserva estratégica famosa que anunció con material COVID, donde están los guantes, las mascarillas, el gel, el reactivo para hacer los test PCR, hasta los propios medicamentos. Ni siquiera está encargada todavía la compra. Está, y si no métanse ustedes en el portal de contratación de la administración pública, se puede ver en revisión. Todavía no está comprado. Los 2.600 millones de euros que nos vamos a gastar están sin comprar. No tenemos reserva estratégica. Pero por lo visto, señor, según Juan Carlos Monedero, según toda la gente de Podemos, según el Partido Socialista, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Es más, ahora ya cuentan incluso con el respaldo de algunos fiscales que aseguran que los gobiernos son irresponsables. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Quieren ustedes un gobierno de irresponsables, santificados como irresponsables? ¿Quieren un gobierno que utilizando la inacción absoluta y haber dejado vendida a toda la población de Madrid? Por cierto, este virus normalmente no se suele parar en un límite. Normalmente lo que pasa en Madrid pasa en Castilla-La Mancha, pasa en Extremadura, corre por toda España, llega a Andalucía. Pues por supuesto, por supuesto. ¿Alguien se cree que lo que pasa en Madrid va a parar en Madrid? Lo que pasa en Madrid tiene todo que ver con Barajas, donde Pedro Sánchez no quiso poner controles. Tiene todo que ver con los aves, tiene todo que ver con el kilómetro cero. Es una red radial de carreteras. Pues claro que todo el mundo pasa por Madrid. ¿Y qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Permitir que se expanda el virus. Y una vez que se ha expandido el virus, una vez que la gente ha vuelto de vacaciones, culpar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Saben lo que están haciendo? Dejar vendido a toda España. Porque les importa un soberano comino. Quieren su relato, como diría Iván Redondo. Porque con su relato ellos ganan elecciones. Ustedes se morirán. Ustedes verán quebrar sus bares. Verán cerrar sus negocios, sus gimnasios. Pero ellos tendrán su relato y ellos ganarán en las urnas. Ustedes perderán su familia. Ustedes perderán familiares. Ustedes perderán sus negocios. Ustedes perderán sus trabajos. Pero ellos no lo perderán. Porque ellos tendrán su relato. Y ahí entra Juan Carlos Moredero. Van a utilizar todo lo que se pueda utilizar para derrocar a Isabel Díaz Ayuso. Aquí cada uno que haga lo que quiera. Esto ya es una postura de con quién estás. Con los que vienen que no han hecho nada a derrocar a Isabel Díaz Ayuso. O con los que, y lo digo en primera persona, vamos a defender a Isabel Díaz Ayuso. Entre otras cosas, porque el programa, y si no mírense ustedes las medidas que se han adoptado, en materia escolar, es el mejor de España a años luz. Por ejemplo, en materia de test PCR, se han hecho claramente más test PCR de los que se está haciendo de media en el resto de comunidades autónomas. Pero al margen de por eso, al margen de porque está intentando hacer todo lo que puede, contando con nadie como colaborador, aparte de por eso, porque si cae Madrid, ha caído la única esencia de defensa que tenemos con capacidad de aguante de los planteamientos liberales conservadores. Ha caído el único freno que puede haber en estos momentos en España para la defensa frente a los que nos quieren implantar una dictadura silenciosa y paulatina. Yo lo tengo clarísimo. Sé perfectamente dónde voy a estar. Creo que se me nota. Cuando me dicen si te ve el plumero, no, no se me ve. Lo enseño. Se llama sinceridad. Se llama ir con la verdad por delante. Yo lo digo abiertamente. Si alguien quiere que estos amotinamientos que ya empiezan a aparecer, que estas asociaciones vecinales convocadas por Podemos empiecen a avanzar y tumben el único gobierno, repito, que tiene capacidad para seguir haciendo alguna rebaja de impuestos, que tiene capacidad para mantener una palabra que se llama libertad, que les produce sarpullido. Si alguien quiere dejarlo vendido, lo tiene muy fácil, pero el ataque va a ser sideral. El ataque va a ser brutal. Ya lo está siendo. Y va a estar absolutamente sola Isabelía Fayuso. Y si cae en Madrid, yo me pregunto, ¿con qué nos vamos a defender de Pedro Sánchez? ¿Con qué? ¿Desde qué comunidad autónoma? ¿Desde qué ayuntamientos? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué medidas? ¿Quién va a hacer el contrapunto? ¿Quién va a intentar mantener que por lo menos en un determinado espectro haya algún medio que se atreva a decir las cosas? ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién? ¿Juan Carlos Monedero? ¿El aspirante a dictador? ¿Quién Pablo Iglesias? ¿El que ya saborea esa dictadura? ¿Echenique? ¿El que nos va dando elecciones de dictaduras? ¿Ellos lo van a defender? No estamos en una contienda exclusivamente sobre el coronavirus. Amén de que incluso en eso podríamos hablarlo. ¿Dónde están las medidas a criticar a Pedro Sánchez? En ningún sitio, ¿verdad? Que aún no hay ni una. ¿Su astro de las medidas quién es? Fernando Simón, el submarinista. Unos días es submarinista, otros días es motero, otros días se mete el dedo en la nariz y otros días simplemente está haciendo surf en Portugal. Ese es el ejemplo de la política de Pedro Sánchez. Entre ellos Isabel Díaz Ayuso, elijan ustedes. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a la que tenemos encima. Así es, Timerman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No sé si compartes algo, todo parte de lo que he dicho. Sí, lo que pasa es que no sé yo si ir por partes o directamente hacer un hórdago. Haz lo que quieras, que en esta casa hay libertad. No, 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 hombre, preocupado e indignado a partes iguales. Y luego es que quiero decir que, además es que se veía venir, Carlos. No sé si lo piensas, pero se veía venir. Es decir, un señor que en junio estaba diciendo que dijo, salió a la televisión para decir, diviértanse, hemos vencido al virus y salgan a las calles y disfruten, etc. Un tipo que a la vez que hizo eso se negó reiteradamente a controlar, a instaurar los controles en Barajas que la Comunidad de Madrid le pidió reiteradamente. Por cierto, no entiendo por qué la Comunidad de Madrid no ha estado todos los días diciendo, todos los días diciendo en Barajas están entrando personas sin control. Una persona que ha eliminado la vigencia del Estado. O sea, ha decidido que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, no solo en los 50.000 muertos que su negligencia ha causado, sino en lo que va a venir. Es decir, no quiere saber nada. Ha dicho que todos los alumnos vayan a clase y que el resto es competencia de las comunidades autónomas. Ha dicho que la salud es competencia de las comunidades autónomas y si alguna quiere pedir estado de alarma, que se la pida. Es decir, ha borrado el estado de ese mapa. ¿Para qué ha borrado el estado de ese mapa de sanidad? De sanidad internacional y de pandemias, por lo cual es responsable del Estado. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha decidido dos cosas. Una, ayudar en lo posible a la propagación del virus y dos, ayudarse del virus para tumbar los pocos bastiones de resistencia que tiene ahora mismo. Hace tiempo, ¿verdad? Que dijimos esto de que iban a utilizar el COVID, el coronavirus para implantar su agenda comunista. Fernando Martínez Dalmau, bienvenido. Pues muy buenas a todos vosotros. ¿Viendolas venir o no? Pues claro, claro. Viendo este desmadre que es este gobierno que no ha controlado nada, no nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha estafado. Desde luego, desde el primer momento, no nos ha dicho la verdad, ha ocultado las cifras de muertos. Ha sido un descontrol absoluto en la compra de unidades PCR, de compras en China, compras en Turquía, en fin, empresas fantasmas. Compras que no ha comprado. Compras que no. Además de todo esto, pues, ¿dónde está la comisión de expertos? Que era la base de todo esto. La comisión de expertos, pues ya lo decíamos aquí, no existía, ¿no? En fin. Y ahora nos encontramos con una situación, como decía el ministro Illa, a mediados de agosto, que, bueno, que con 500 rebrotes que teníamos en España, que ya sabíamos que esto iba a llegar, más pronto o más tarde, ya sabíamos que esto iba a llegar, y que España era el destino más seguro, y que había que venir a España. Pues anda, aquí la tenemos montada, y ahora, encima de que esta gente, pues, como muy bien decía Don Asís Timmermans, pues, ¿dónde está el gobierno? Pues yo sé lo que quieren. Quieren un Estado federal, quieren acabar absolutamente con la democracia española, y que esto se convierta en los reinos de Taifas, y que sea el coronavirus el medio, el medio para acabar y tumbar el poco gobierno que puede quedar a nivel nacional, que en este caso es la Comunidad de Madrid. Dejadme que diga dónde se nos puede ver, que haga además o que dé un consejo, un consejo publicitario, y empezamos con todo esto porque está esto en increchendo, es decir, nos vamos a meter en una senda de violencia en las calles, de incumplimientos, para forzar que haya más contagios, para dejar en evidencia a Isabel Díaz Ayuso, para que tenga que acabar pidiendo un Estado de Alarma que ya ha dicho que no lo piensa pedir, y de esa manera pisoteen el gobierno desde el gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el plan, pero déjenme antes de que empecemos en eso, que les diga dónde se nos puede ver, para ustedes no obviamente, que ya nos están viendo, sino para que nos vayan haciendo boca a boca y sigamos creciendo y siendo cada vez más. Bueno, en Madrid, ¿vale?, frecuencia 48 en TTT, en televisión normal, en la Comunidad de Madrid, en Aragón, la 8 de Zaragoza, ahí nos pueden ver, en Andalucía, en Sevilla, la 12, 12 televisión, en Galicia, Hermes Televisión, ahí también, en Canarias, Canal 10 Televisión de Tenerife, también nos pueden ver, también nos pueden ver, en Aragón creo que lo he dicho, ¿verdad?, la 8 de Zaragoza. A través de Internet, les doy dos direcciones, www.eldistrito.es, les doy otra, www.distrito.es, en YouTube con canal propio, ¿vale?, les doy el nombre, ahí entran, el nombre del canal y aparecen todos los programas. Distrito TV, en YouTube, ahí nos pueden hacer también comentarios. ¿Dónde nos pueden seguir? En redes sociales y enviarnos lo que ustedes quieran. En Twitter, arroba Spana, Spana, acuesta. En Facebook, Distrito TV, para mandarnos mensajes a través de WhatsApp, les doy el teléfono, 669-728673. Y déjenme que les hable de un producto, de un producto que se llama B.O.U., que estamos hablando de coronavirus, bueno, pues B.O.U. lo que hace es precisamente limpiar el aire, filtrar el aire, de forma que va matando virus y bacterias, y eso teniendo en cuenta que estamos con el coronavirus es más que importante. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Bueno, respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire que reduce el impacto de virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, si te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, pues ya sabes. B.O.U., llama ahora al teléfono 900-730-122, 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días, sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de virus y bacterias llamando al 900-730-122 y atención porque empezamos con la sección humor. Pedro Sánchez asegura que ha estado siempre encima de Madrid. ¿Será para aplastarla? El gobierno de España está haciendo un esfuerzo desde el principio de la pandemia de ayudar a todas las comunidades autónomas, también especialmente a Madrid. Y se queda tan ancho. En unos momentos vamos a mostrar una comparativa de cómo ha sido el calendario de no actuación de Pedro Sánchez, de que se levantó el estado de alarma y el calendario de actuación al estilo llanero solitario de la Comunidad de Madrid. Pero os dejo un primer turno porque yo, de verdad, esto de mentir, yo no sé, hay veces que yo no sé cómo él mismo no se carcajea al verse reflejado en algún espejo y ver lo que está diciendo. ¿Qué ha estado para ayudar a la Comunidad de Madrid? ¿Dónde? ¿Cuándo? Seis cartas remitidas. Seis meses persiguiendo a este hombre para que haga algo. ¿Dónde estaba? Y diez días antes de la declaración del estado de alarma, la Comunidad de Madrid pidiendo que se tomaran medidas inmediatamente. Diez días antes, la Comunidad pidiendo que se aplicara lo que ya la OMS y el Centro de Prevención Europeo de Enfermedades había escrito con la firma, por cierto, del ignorante y del infame Fernando Simón, que es el consejo por escrito, la prescripción, perdón, por escrito de no realizar convocatorias multitudinarias, de no realizar manifestaciones multitudinarias y otra serie de problemas. Recordemos, lo recordáis vosotros perfectamente, pero los oyentes será bueno que lo recuerden, recordemos que cuando se habló de la Comunidad, cuando después de no hacer caso el Gobierno Central habló de que se iban a tomar medidas el lunes después de ese criminal acto del 8M, porque fue un acto criminal e intencionadamente criminal, después de eso la Comunidad de Madrid decidió cerrar colegios porque el Gobierno no daba ese paso. y se oponía el Gobierno Central y solo lo hizo porque el País Vasco también tomó esa. Quiero decir, la Comunidad de Madrid ha hecho muchas cosas, algunas correctas, otras incorrectas en una situación difícil, pero el desastre de la gestión y sobre todo a nivel nacional, es decir, cómo se pueden estar dando unas directrices contrarias a todo tipo de prudencia desentendiéndose de todas las consecuencias sanitarias, tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde el Ministerio de Educación. Hay una primera parte que es esta y hay una segunda parte en la que yo me perdonáis pero estoy indignado, pero ¿qué es esto? Es decir, un partido de gobierno como es Podemos o como es el PSOE puede opinar sobre si las medidas se quedan cortas o se quedan largas, sobre si hay que tomar unas u otras, sobre si es el Gobierno central quien las quiere tomar y no solo las comunidades autónomas, pero estar manifestándose, convertir, estar convirtiendo las medidas de la Comunidad de Madrid en una lucha de clases, en una los de arriba contra los de abajo, los de Orcasitas contra los de Lavapiés, por cierto, algunos no tienen ni idea de lo que es Lavapiés y de lo que es Madrid, el norte contra el sur, los pobres contra los ricos, son unos indignos, son unos indignos y a quien más están perjudicando precisamente es a quien tienen menos medios, a quien tienen menos posibilidades de atender a sus hijos y a los que tienen menos ayuda económica. Fernando, pero es que además, es que como muy bien estamos demostrando ha sido el antes con los avisos de la Comunidad de Madrid, el durante, porque es que Ayuso, lo que hay que decirle, es que muy bien con las compras que ha hecho, muy bien con la cantidad de material que ha traído a través de los aviones, ocho, nueve, diez, muy bien con medicalizar los hoteles, incluido con la sexta o la quinta columna que ha tenido metido dentro de su propia, pero bueno, eso es otro tema, de su propia comunidad, con ciudadanos y muy bien con levantar un hospital, pero es que después, el retraso de levantar el estado de alarma a Madrid ha tardado semanas, cuando el índice que estaba dando era el 0,74 y había otras comunidades autónomas que se le levanta el estado de alarma con un uno y pico y Madrid era la decimoquinta comunidad o la decimoctava comunidad con un 0,74, luego entonces también se estaba apenando a Madrid. Primero, no recogen ni siquiera las indicaciones de Madrid, segundo, desde luego, no gestionan absolutamente nada, es que no visitan ni siquiera los centros de mayores, es que absolutamente nada a cero porque sus compras eran todas defectuosas, porque no existía un plan coordinado, porque teníamos los mítines diarios de estos dos, de Sánchez y de Illa y luego al final retrasan la Comunidad de Madrid dos semanas para acabar todavía más con la economía y resulta como resultado y por terminar con todo esto que ahora resulta que llegamos a la lucha en las calles, a crear ciudadanos de primera y de segunda cuando el COVID no mira por los ciudadanos de primera y de segunda, lógicamente, si hay que confinar comillas versus intentar que la gente cumpla unas medidas sanitarias más o menos duras, pues se tendrá que hacer, pero da igual el barrio, o sea, es que esto no es una lucha de clases, es que la lucha de clases es lo que les interesa a ellos para llegar a la política, a la falsa política y crear más división ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Si me permite rebajar, no rebajar, pero una anécdota, yo como sabes, porque a ti también te gusta, yo tengo un perro, un precioso perro, entonces yo saco al perro todas las mañanas y coincido con una serie de amigos, y entonces, claro, hoy hemos estado pues los amigos entonces, riéndonos mucho, porque aparentemente unos éramos los ricos y otros los pobres, porque a unos nos iban a confinar, bueno, nos iban a restringir el movimiento, a mí no en particular, y a otros se lo iban a hacer, es decir, es vergonzoso. Entonces, a Iglesias y ocho con pinches suyos, en la etapa CEPS les llegó 1,36 millones de euros, vive en Villagalapagar, que parece aquello, el marquesado tiene coche oficial, por supuestísimo, se desplaza a todas partes, con un séquito, es el diputado mejor pagado en el momento en el que era exclusivamente diputado, le financian narcodictaduras o le financian regímenes teocráticos, homófobos que asesinan desde mujeres hasta homosexuales, le financian programas, y ese es el que nos da lecciones de quién es rico y quién es pobre. Durante la etapa de alguien que no tiene nada que ver contigo, Rubén Martínez Almau, Rubén Martínez Almau, vicepresidente, segundo me parece que es, de la Comunidad Valenciana, en su etapa 4,1, millones procedentes de Venezuela, en la Fundación CEPS, y aparecían ellos como beneficiarios, y estos son los que nos hablan de quién es rico y quién es pobre. Dejadme que veamos, porque habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Pedro Sánchez. Hemos estado siempre con esa vocecilla que pone de Cordero de Goya, hemos estado siempre para colaborar con la Comunidad de Madrid. Vale, el pseudocientífico que le ha puesto, el buceador este que alardea de meterse el dedo en la nariz, Fernando Simón, lo van a escuchar ahora. Después van a escuchar al propio Pedro Sánchez y después al representante del partido que ha ligado con ellos. Y vamos a analizar a ver si esto es estar encima o intentar saltar encima a ver si le sacan el hígado. Bueno, vamos a escuchar. Primero, Fernando Simón. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, a la Comunidad de Madrid, pero eso no quita para que otras comunidades no tengan también algunos incrementos, como se observa, por ejemplo, el número de fallecidos que se ha incrementado en Andalucía en los últimos días. Y luego, algunas comunidades que pueden tener algún retraso en la notificación de estos fallecidos, aunque lo cierto es que las cifras del día a día no van a llegar a estos niveles de estas comunidades autónomas. Todo esto en las fechas recientes, es decir, no había segunda ola, por cierto, aquí el buceador sigue negando que haya segunda ola, es que esto ya es de récord Guinness, no escucharán a un solo medio progre criticar a este personaje, que se ha ido a bucear y que sigue negando la segunda ola, igual que nos negó la primera. Dijo, a lo sumo tendremos algún caso de contagio. Bueno, bueno, no hay segunda ola, pero el culpable es Madrid. Vale. Pedro Sánchez. Estamos viendo unos datos que nos preocupan porque están duplicando el número de contagios a la media nacional y están triplicando el número de hospitalizados y el número de UCIs respecto a la media nacional. Y digo yo, ya que está haciendo ilusión absoluta de todas sus obligaciones, según el artículo 149 de la Constitución Española, en vez de señalar a Madrid, ¿por qué no hace algo? Porque cuidado, es que la reunión esta famosa de lunes viene a ver si ofrecer ayuda. ¿Cómo que ofrecer ayuda? Empieza a enviar material ya, haga las compras, tiene parada la compra de la reserva estratégica. ¿De qué está usted diciendo? ¿Dónde está la policía para exigir el cumplimiento de las medidas que ya estaban impuestas? ¿Dónde está? ¿Los han visto ustedes? Muchos policías por la calle y hace muchísimo tiempo que no veo a ninguno. Es competencia suya, Madrid no tiene policía. ¿Dónde está su ayuda? Bueno, vamos con el tercero. Echenique, ya les pido disculpas porque obligar a escuchar a este señor. Bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya es un gobierno fallido. Es decir, que en realidad en la Comunidad de Madrid no es que nos guste más o menos el gobierno que haya. Es que no hay gobierno. Hay un conjunto de gente peleada que se envía un WhatsApp que se contradice, que se dice que lo nieguen por vídeo, que nadie sabe. Yo creo, yo creo que a día de hoy puede haber ahora mismo muchos madrileños incluso que hayan votado por la señora Ayuso y que compartan una sensación de incertidumbre. La situación en Madrid está descontrolada, es un absoluto desastre y ni la señora Ayuso ni sus socios de Ciudadanos ni sus socios de Vox pueden gestionarla. Me he liado ya ahí. No era Echenique, era Errejón. El diputado que pasó por Madrid se upó otra vez de Madrid y dijo ¿para qué vamos a trabajar más? Bueno, simplemente les voy a resumir en estos cuadros qué es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, a qué es a lo que se enfrenta. En el siguiente cuadro lo van a ver cronológicamente y me dicen ustedes qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez barra Pablo Iglesias y qué es lo que se ha hecho aquí. Y si el problema es Isabel Díaz Ayuso o el problema es que hay un gobierno que efectivamente está tomando todas las medidas necesarias y no tomando ninguna de las necesarias para conseguir un solo efecto, poder culpar a un gobierno de la derecha, poder culpar a un gobierno del Partido Popular de los contagios en toda España. Que yo sepa y que yo recuerde nos hemos conseguido el muy dudoso, por no decir tristísimo, galardón, de ser en estos momentos el peor país en gestión del coronavirus en la segunda ola. Ya lo hemos conseguido y cerramos la primera ola siendo el primer país en tasa de mortalidad de todo el planeta. Bueno, pues el responsable de todo ello, Pedro Sánchez, ahora quiere echarle la culpa a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, veamos lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Se levanta el famoso estado de alarma 20 de junio, desde que se levanta e incluso antes de que se levantara, que ya hubo dos cartas, atención, seis cartas al presidente del gobierno remitidas por Isabel Díaz Ayuso pidiéndole coordinación. Vivimos en un estado autonómico. Ya saben que lo he criticado por arriba y por abajo, me parece totalmente ineficaz, pero vivimos en él y está regulado en la Constitución. Por lo tanto, en estos momentos no tenemos otro remedio más que funcionar con eso. Pero como las competencias están repartidas, lógicamente Isabel Díaz Ayuso le dijo, oiga, nos tendremos que poner de acuerdo. ¿Respuesta a las seis cartas? Ninguna. ¿Para qué? ¿Hubo alguna respuesta? Sí, se la vamos a mostrar en un momentín, pero la respuesta fue ya hemos hecho todo lo necesario. Olvídese, yo no veo ninguna preocupación, literalmente. Luego lo van a ver. Siguiente, cuatro de esas cartas, atención, ya fueron en pleno COVID-19. ¿Vale? ¿Qué es lo que se advertía? Oiga, ¿Dónde está el material? Oiga, ustedes nos hablan de que han comprado mascarillas. ¿Dónde están? Porque no llegaban. ¿Dónde está el gel? ¿Dónde está la ayuda que nos iban a enviar? ¿Dónde están los famosos TPCR que usted nos anunciaba? Un cribado de TPCR. Ha hecho más cribado de TPCR toda la Comunidad de Madrid que todo lo que se hizo por parte del Gobierno de España. Bueno, ¿dónde estaban? En ningún sitio. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que hacían. ¿Vale? Y en estos momentos evidentemente lo que tenemos no viene de la nada, viene de esa primera ola. Siguiente, Madrid ha solicitado desde el inicio una reunión para diseñar una estrategia conjunta. Bueno, se negó hasta a contestarle en las videoconferencias que mantenían de presidentes. Nunca jamás ha cogido el testigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que en estos momentos ya considera que por los datos que hay, por el avance de la enfermedad en Madrid, le puede culpar. Ahora es cuando aparece. ¿Para qué? Para hacer el relato, como diría Iván Redondo, de que él viene a salvar Madrid. Por eso necesitaba que Madrid estuviese hundida. ¿Vale? Hundida en la enfermedad. Y en ese momento y después de haberlo permitido es cuando aparece. Siguiente punto, petición de coordinación en cada una de las, agárrense, 16 videoconferencias de presidente. ¿Saben cuál era? La respuesta de Pedro Sánchez no dirigirle la palabra, ni tan siquiera le respondió. Y vamos con el siguiente cuadro para que ustedes lo vean ya en un formato directamente cronológico, es decir, cómo ha ido esto evolucionando a lo largo del tiempo y qué trabajos se han realizado. ¿Vale? Isabel Díaz Ayuso, vayamos a ir a compararlo para que ustedes se den cuenta de cómo se hacía, cómo se perdía el tiempo. En los colegios, los grupos de trabajo comenzaron un 24 de mayo. El acuerdo nacional tuvo que esperar hasta el 11 de junio porque la señora Isabel Celá no terminaba de ponerse de acuerdo, no terminaba de ponerse encima. Repito, desde el 24 de mayo hasta el 11 de junio. El plan regional estuvo presentado un 25 de agosto. El plan nacional que tenía muchísimas menos medidas que el plan regional se presentó dos días después copiando algo y eludiendo la parte más importante, los PCR. A estas alturas el gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad sigue diciendo que es optativo, no lo exige el test PCR a los profesores. En Madrid se ha hecho un cribado pleno de todos los profesores. En la comunidad valenciana los ayuntamientos poniendo dinero de las arcas municipales han tenido que pleitear y vencer en los tribunales porque un gobierno socialcomunista en la comunidad valenciana negaba, prohibía los test, voy a repetir la palabra, prohibía los test PCR a los profesores. No solamente no lo querían hacer ellos sino que como eran empleados porque la competencia es autonómica el sistema educativo decían que no se le podía hacer ni siquiera con dinero de los ayuntamientos, se lo han ganado los ayuntamientos. Esa fue la mala copia que se hizo dos días después. El fondo de ayuda de las comunidades autónomas se pidió un 29 de marzo, de marzo, cuando se hizo el anuncio del plan nacional un 2 de mayo, todavía están pendientes de terminar de pagar las cuantías. Por cierto, el gasto en la primera etapa ha sido unos 25.000 millones entre todas las comunidades autónomas. Lo que pone a disposición el Estado son 16.000 y de los 16.000 para sanidad solo 9.000. 25.000 lo gastado, 9.000 de lo que alardea el gobierno de haber puesto encima la mesa. Aeropuertos, Isabel Díaz Ayuso pidió un 7 de junio el plan de PCR para barajas. Un 7 de junio. Esto es, efectivamente, no hay ni fecha sin respuesta, todavía fecha de ahora. Control policial, refuerzo, porque Madrid no se gasta el dinero en idioteces y por lo tanto cuenta con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, como deberían hacer todo el resto de comunidades autónomas. ¿Para qué duplicar cuerpos? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Bueno, pues, cuando ella pide control policial, petición el 15 de marzo, 15 de marzo, refuerzo policial para garantizar que se cumplían las medidas, ¿qué es lo que ha hecho? No responder, sin respuesta. Este es el superplan de Pedro Sánchez. Fondos municipales, la petición de poder utilizar el superávit de los ayuntamientos, se hizo un 5 de abril. ¿Cuál ha sido la respuesta? Esto lo han visto, después de una pelea, han tenido que ir a manifestarse los alcaldes y decir, por favor, no nos robe este dinero, déjenoslo utilizar en los planes anti-COVID que han hecho permitir utilizar una parte del superávit solo la del último año. ¿Pero qué superávit va a haber este año? De los 14.000, 15.000 millones, 13.000 no les permiten gastarlos en ayudas anti-COVID. ¿Qué quería hacer el gobierno? Atención, coger el dinero de los ayuntamientos y con ese dinero de los ayuntamientos pagar a las comunidades autónomas. Con una mano te lo quito, con otra mano te lo doy. Esta es la comparativa con fechas. Esto es lo que ha planteado Isabel Díaz Ayuso que según los progres es mala, mala, malísima. Nos ha dejado vendidos, vendidísimos. Y esto es lo que ha hecho el santo varón, según ellos, Pedro Sánchez. Nada, tarde, sin respuesta y parcial. Así es. No, os ha añadido un par de detalles. La solicitud de actuaciones preventivas en barajas, de controles en barajas para la entrada se ha reiterado muchas veces. Y yo recuerdo y yo recuerdo porque me dolió especialmente, recuerdo a Fernando Simón hablando, claro, supuestamente como técnico, pero haciendo de político, que es lo que siempre ha hecho, diciendo, justificando que no se hicieran porque vivimos de lo que vivimos, decía, es decir, perjudicaría el turismo. Gracias a Fernando Simón se ha acabado todo el turismo en la temporada española. Déjame que le pregunte que creo que tenemos ya comunicación con Ana Camins del Partido Popular de Madrid. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Primera pregunta. Bueno, ha sido una semana muy intensa porque empezamos con el debate del Estado de la Región el lunes y martes que salía muy bien. Yo creo que la presidenta tuvo tiempo suficiente para explicar cómo ha vivido y cómo ha sufrido la Comunidad de Madrid durante este año, ¿no? con esta pandemia y el año de gobierno que lleva el gobierno de coalición y bueno, y luego ya enseguida el miércoles pues ya empezamos a preparar este nuevo escenario de restricciones de movilidad y ha sido, yo creo que una semana intensa para todos. No sé si he dado tiempo, no sé si estabas ya conectada como para ver la exposición que he hecho cronológica. Verla no la he visto pero he escuchado y yo creo que no se puede avanzar ya mucho más. Pues no te preocupes que entonces mañana me agarraré una buena lista de insultos por parte de la colección Chupi Progre. Madre mía, el relato y bueno, y los pasos que se han ido dando o los no pasos que han ido dando algunos lo ha relatado perfectamente. Ana, a partir de ahora yo estoy convencido y le hemos visto antes a Juan Carlos Monedero, ya están montando los mismos que criticaban las concentraciones y decían los cayetanos nos van a matar. Por lo visto cuando lo hacen comunistas debe ser que el comunismo cura. Es una nueva interpretación científica que tiene esta izquierda radical. Bueno, es muy comunista porque se ha manifestado en Mallicas pero luego se ha ido a comer a un restaurante de lujo. Ah, sí, ¿a cuál, a cuál? No lo voy a decir, aparte que no me acuerdo el nombre pero está en las redes. ¿Y en qué zona? ¿En qué zona se ha ido a comer? Bueno, por ahí está, ahí está, en las redes que no me lo invento. Ah, sí, o sea, ya está en redes. O sea, que se ha debido ir además con una discreción absoluta, ¿no? Alardear de su comunismo. Tranquilamente, porque eso es muy comunista. Pero Ana, ellos es evidente que van a utilizar todo. O sea, ya les hemos visto convocar a sus asociaciones vecinales, por cierto, el manifiesto es como para que interviniera la justicia porque yo pedir públicamente que se incumplan medidas de restricción obligatorias, sinceramente, tengo la sensación de que eso entra, ahora se lo preguntaré a Fernando que está aquí con nosotros y que es abogado, pero yo tengo la sensación de que eso entra dentro del tipo de incitación de derechos de salud pública porque llamar a la gente a quien cumpla las restricciones, pero ¿qué se puede hacer, Ana, en estos momentos, aparte de que sigáis adoptando medidas sanitarias para combatir a esta gente desde el punto de vista político? Porque es evidente que ellos no buscan una salud pública mejor, no buscan una salud mejor, no buscan que la gente no tenga contagios, buscan derrocaros. Bueno, ellos siguen el manual, Carlos, el manual y como buenos comunistas y buenos socialistas, ellos llevan una lucha es un cuartel, o sea, lo importante es derrocar al enemigo, quitarse uno para ponerse ellos sin ofrecerle absolutamente ninguna alternativa a aquellas personas que están utilizando para este tipo de arengas y de movilizaciones, ¿no? Yo hoy tenía ahí un debate en las redes con uno de ellos que antes fue diputado y ya no lo es porque efectivamente la salud pública les importa muy poco. ¿Dónde estaba esta gente movilizándose cuando se nos impidió pasar de fase en la Comunidad de Madrid? Porque eso sí fue un confinamiento o un exceso de confinamiento o una prórroga de confinamiento. ¿o dónde estaban sus sindicatos manifestándose cuando tenía que ser la Asociación Médica Internacional la que emitía cartas a Pedro Sánchez porque los mandaban a actuar contra el coronavirus sin mascarillas? Efectivamente, yo creo que el combate que tenemos que tener con ellos y no me gusta nada porque lo que creo es que hay que rebajar la tensión que es lo que nos están pidiendo sobre todo nuestros médicos y todos los sanitarios que se están preparando para esta ola de contagios que estamos viendo que se está produciendo en toda España. Somos el país de la Unión Europea con más contagios y esto es una pandemia y aquí lo que necesitamos es colaborar todas las administraciones. Entonces, por un lado, tenemos la responsabilidad de bajar un poco la tensión pero también de defendernos. Hay una campaña dirigida directamente desde lo más alto contra una persona simplemente porque molesta porque la Comunidad de Madrid lleva 25 años atascándosele al Partido Socialista Obrero Español no consiguen gobernar en la Comunidad de Madrid porque durante 25 años los madrileños le han dicho no digas que sus políticas regresivas de tutelar al madrileño de estar todo el día diciéndonos por dónde tenemos que ir y por dónde no tenemos que ir no nos gustan con lo cual se les atasca. Entonces, durante estos meses tan difíciles se han pasado el rato desde el sofá tuiteando para empezar lo que había que hacer para continuar buscando la manera de desestabilizar al gobierno de la Comunidad de Madrid con la que nos estaba cayendo y no lo digo yo lo ha dicho el propio delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid que en vez de estar colaborando en sus competencias que es la seguridad de todos los madrileños y colaborando con la Comunidad de Madrid estaba diciéndole a los alcaldes socialistas cómo a ver si conseguimos que imputen a alguien de gobierno y así Ciudadanos pues rompe con este gobierno y ya llegamos nosotros. Así se han pasado en la pandemia pero ahora ya parece que bueno que ellos están por colaborar mañana viene el presidente del gobierno por la mañana a verse por fin con la presidenta Isabel Díaz y Ayuso después de que lleva un año pidiéndole por tierra mar y aire por supuesto en las conferencias como bien has explicado pero también por carta que le reciba oye como se ha reunido con otros presidentes de comunidades autónomas como ha ido a ver a Quintorra a Cataluña bueno pues ya por fin no contesta la carta sino que le escribe una carta diciendo yo creo que deberíamos vernos invítame a tu casa bueno pues con todas mañana se reúnen y estamos convencidos de que va a ser una reunión positiva porque bueno tú crees Ana yo creo que va a ser positiva la reunión porque van a poder decirse las cosas pues a la cara de un plan bien pero los problemas que tiene la comunidad y que son competencia y que necesitamos del gobierno de España sinceramente tengo probablemente Carlos lo que haya luego es pues como hemos visto esta mañana Adriana Lastra y otro tipo de jugadores del partido socialista haciendo el juego sucio por detrás vale pero yo creo que la reunión puede ser positiva pues para ver ya si vamos a tener ayuda o no vamos a tener ayuda yo fíjate Ana ojalá me equivoque pero yo tengo toda la sensación de que lo último que quiere Pedro Sánchez porque se ha dado cuenta de que es incapaz de gestionar nada es hacerse cargo de la gestión en la Comunidad de Madrid y que a lo que viene es a intentar restringiros determinadas ayudas a que tengáis que acabar siendo vosotros espero que no lo hagáis y además os daré la razón desde luego si no lo hacéis solicitar un estado de alarma que en este momento se cargaría la economía simple y llanamente porque el problema que tiene Pedro Sánchez es doble es el humanitario que no lo sabe controlar y es el económico que cada vez que lo toca lo hunde y quiere una cabeza de turco a la que culparle de ello y yo tengo toda la sensación de que viene a restringir esa ayuda somos muy conscientes desde el primer momento y desde luego lo hemos dicho y la presidenta Isabel Díaz lo ha dicho desde el primer momento no podemos parar la Comunidad de Madrid porque si paramos la Comunidad de Madrid como ya se ha parado durante tres meses sobre todo por el castigo que hemos tenido al no pasar de fase cuando nos tocaba se para España es que esto es así entonces yo creo que al mayor a quien más le interesa colaborar con la Comunidad de Madrid y que esto salga bien también es al presidente del gobierno o el presidente del gobierno cree que le va a ir todo fenomenal con los datos económicos que vamos a tener y que ya estamos teniendo y con las dificultades que está teniendo con sus propios socios de gobierno le interesará que por lo menos la Comunidad de Madrid siga siendo la locomotora económica de España y siga tirando del carro veremos veremos Ana yo de verdad que me temo lo peor yo tengo la sensación de que él da por descontado que nos ha metido en una recesión que no sabe controlar y le preocupa más en estos momentos tiene al frente el timón a Iván Redondo es que no tiene una persona normal tiene una persona que se cree que esto es juego de tronos juegan en esa división sí pero ese señor a lo que se dedica es a la comunicación efectivamente no lo hacen mal y son muy machacones y al final bueno pues parece que pues como decía ayer decía en una entrevista no si confinamiento no ha habido o sea es una cosa que hemos debido soñar todos ha sido una cosa de fases y tal yo creo que están en eso en la comunicación pero luego hombre estamos en un país que forma parte de la Unión Europea y ahí no se andan con tonterías yo creo que que al que más le conviene estar a buenas con aquellos que sabemos gestionar y luego le vendría muy bien también hacer caso a Pablo Casado en las propuestas que lleva haciéndole desde que el señor presidente consiguió ser investido con la ayuda de todos esos socios tan indeseables que se ha buscado yo creo que si hiciera caso alguna de las propuestas del presidente del Partido Popular también ayudaría a paliar la situación económica y a salir antes de esta crisis bueno Ana un beso muy fuerte y muchísimo ánimo iremos hablando a ver qué es lo que pasa muchas gracias un abrazo y buenas noches un beso vamos a ir a publicidad volvemos y os doy la palabra España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico conterdulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de Mundo Natural ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga vive con tranquilidad Calm Plus de Mundo Natural El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas si aún no has realizado el cambio dejarás de ver este y otros muchos canales habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista este mes la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera es decir nuestra habitación nuestra casa lo va a limpiar perfectamente es un sistema donde a través de sus 5 filtros entre ellos el EPA el ultravioleta para matar virus y bacterias vamos a conseguir eso tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura esté oxigenada la mejor manera la mejor manera de conocer un producto es probándolo por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla porque seguro que os va a encantar BIO quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrecemos soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica consúltenos su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite nuestra página web institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo bueno pues en unos momentos vamos a ver cómo los mandatos de Pedro Sánchez que no son los de colaborar con la Comunidad de Madrid sino los de agitar y meter tensión en Madrid se van cumpliendo en unos momentos van a escuchar Adrián Alastra como dice es Ayuso es Ayuso nuestro problema es Ayuso única y exclusivamente Ayuso mientras dice Pedro Sánchez que va a venir a colaborar vale qué es lo que ocurre o qué casualidad manifestaciones movilizaciones anuncios de amotinamiento en unos momentos lo vamos a ver pero déjenme antes que les hable que les dé un consejo sobre arrenda sobre arrenda alquileres bueno quieren dormir tranquilos sin pensar si van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienen problemas de cobro no tienen tiempo para ocuparse las llamadas de su inquilino si estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido la respuesta pues ya saben pueden confiar en arrenda alquileres seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver cualquier problema judicial que tengan con su inquilino sin que tengan que hacer ningún desembolso todos ellos son temas que arrenda alquileres ha mimado y que tiene totalmente controlados arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la web arrenda.es bueno atención Adriana Lastra se acuerdan no decía Pedro Sánchez siempre hemos estado colaborando somos buenos buenísimos nosotros vamos a Madrid a ayudar y entonces porque su portavoz en el congreso dice esto la señora Ayuso y alguna cosa hay que recordar la señora Ayuso anunció que sólo ella era la responsable de la gestión de esta situación por eso desconcierta ver que ahora se dedican a señalar con el dedo a cualquier otra persona que pase por allí a los trabajadores de los distritos del sur a los inmigrantes o al gobierno de España lo que está sucediendo esa discriminación no es cuestión del virus es cuestión de una decisión política del partido popular de hace más de 25 años que iba a acabar con el estado del bienestar en Madrid la verdad que tiene una oratoria que es que se le escapa a ella sola dice echarle la culpa a alguien que pasaba por allí muchísimas gracias señora Alastra por hacer la mejor definición de lo que está haciendo Pedro Sánchez pasar por allí bueno realmente tampoco pasa por allí pasa por arriba porque no se baja del falcón si efectivamente el gobierno de España pasa por allí como si Madrid no fuese España es una cosa alucinante esta historia pero bueno Adrián Alastra señala antes le hemos visto cómo señala a Isabel Díaz Ayuso a Fernando Simón cómo señala a Errejón cómo señalan todos cómo señala a Echenique cómo señala Pedro Sánchez Madrid, Madrid, Madrid y qué es lo que ocurre qué casualidad justo cuando va a sacar las medidas de restricción de movilidad en determinados barrios empieza la agitación por cierto una agitación que ahora se lo voy a preguntar a Fernando en la cual se lanzan mensajes para motinarse y para no cumplir los mandatos y se hace con respaldo de gente como Juan Carlos Monedero bueno vean las imágenes ha habido manifestación el viernes hay más ha habido otras están convocadas atención míralo repito estos son los que decían que una concentración de Cayetanos mataba ya saben si se concentra la gente de derechas mata si se congregan los chupiprogres barra comunistas por lo visto curan es la visión científica de esta gente y cartel de manifestación de hoy también por supuesto porque hay que irlas incrementando multiplicando porque hay que desestabilizar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso Fernando te lo pregunto este tipo de consignas donde se está diciendo que no se tienen que aceptar lo hemos escuchado antes del propio Juan Carlos Monedero que no se tienen que aceptar esas restricciones que esto es un apartheid que hay que violarlo esto incurre en algún tipo de delictivo bueno podría entrar dentro de salud pública que existe que bueno en fin la ley de seguridad nacional también posiblemente y además bueno incitación posiblemente a la comisión de un delito o sea que es que son son cosas que podían ser perseguibles evidentemente por esta fiscalía no va a ser perseguible absolutamente nada porque está vendida ya docenada por el gobierno a través de su fiscal general pero ¿qué es lo que ha hecho Malmadrid? o sea si es que vamos a la esencia de todo esto ¿qué ha hecho Malmadrid? ha hecho lo mismo que Aragón que ha confinado dos pueblos ha hecho lo mismo que Baleares que tiene Ibiza y zonas de Ibiza y zonas de Mallorca ha hecho mal como Cantabria que tiene Torrelavega confinado como Cataluña que tiene parte de Barcelona como Valencia que tiene un pueblo también confinado como Extremadura que tiene dos pueblos también confinados como La Rioja todos estos no son de derechas precisamente no son gobiernos de derechas como La Rioja que tiene Alfaro confinado como Navarra que tiene Tudela también confinado o sea esto es lo que ha hecho Madrid no el objetivo es Madrid el objetivo de qué se trata de ir contra los cayetanos o sea antes éramos cayetanos los de Núñez de Balboa los de la Cacerola que había que ir a por ellos y ahora es una historia de ricos y de pobres ¿qué están incitando ustedes? ¿a qué están incitando? o sea ya no es un problema de emplear el código penal de incitación a la comisión de un delito o ir en contra de la ley de salud pública o ir en contra de las leyes posiblemente de seguridad nacional que se puedan imponer es que ya de lo que se trata es de ir en contra de la verdad porque aquí tenemos el listado de comunidades autónomas que no son precisamente de derechas que no son precisamente de derechas donde se ha confinado y ahí no se hace nada y resulta que en Madrid que hemos sufrido absoluta claro que tenemos unos índices terribles porque hay 6 millones de personas en Madrid hay 6 millones de personas y en todas estas provincias difícilmente una de ellas podría llegar a los 3 o 4 millones de personas ese es el único pecado de Madrid que somos 6 millones de personas pero lo que está haciendo la izquierda es volver a cometer otro golpe de estado contra el gobierno de Ayuso en Madrid imágenes de la manifestación de hoy mismo y te doy la palabra gracias unidad 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 así es ahí lo tenías no piden TPCR no piden ayudas no piden dimisión y sanidad pública no sabía yo que si les atienden a ustedes un médico privado les atiende mal y si les atiende uno público les atienden bien sí bueno pero aparte de eso quiero decir el tema de la segregación o la alegación de segregación es demencial pero a mí me preocupa con una cosa que además hemos hablado tú y yo alguna vez que es que me temo que las decisiones no solo las decisiones políticas o las intervenciones del presidente sino las propias sino muchas de las decisiones epidemiológicas o sanitarias que se han adoptado por el gobierno de la nación desde el decreto de estado de alarma han sido filtradas previamente por los servicios de propaganda del régimen es decir no quiero decir con eso solo que se haya hecho propaganda con esas medidas sino que se han tomado o no en función de decisiones de propaganda o sea que eso en primer lugar en segundo lugar ¿qué ha ocurrido en este verano? pues que se ha estado preparando digamos una operación gigantesca de propaganda es decir ha sido Pedro Sánchez el que ha salido irresponsablemente a decir hemos vencido el virus se acabó salgan ustedes diviértense o sea solo le faltó yo lo he dicho alguna vez pero casi estuvo a punto de pedir que nos emborracháramos todo y resulta que desde entonces toda la propaganda de forma muy inteligente desde ese punto de vista se ha ido dirigiendo a descargar todo tipo de responsabilidad a las comunidades autónomas sobre un eventual rebrote y entonces mientras se veía venir porque recordemos Carlos Fernando que ese incremento en Madrid y en otros lugares no ha sido exponencial ha sido se veía venir se ha ido incrementando en ese tiempo las comunidades autónomas han estado haciendo unas cosas bien y otras mal pero ¿qué ha hecho el gobierno? no ha comprado la reserva estratégica prometida no ha preparado las medidas y lo único que hizo cuando la señora Celá aparte de retrasar los planes escolares de las comunidades autónomas lo único que hizo es exigir la presencialidad sin ningún tipo no solo sin ningún tipo de medida sino sin decir nosotros vamos a garantizar por ejemplo que las comunidades autónomas o los centros escolares todos tengan acceso a previos a test PCRs previos para todos los profesores o a test semanales por cierto como se hace en Alemania o como se hace en otros estados no han hecho absolutamente nada lo único que han hecho eso sí es preparar una propaganda para que si hubiera si había un rebrote salvaje los culpables fueran quienes las comunidades autónomas déjame un momento Fernando que veamos porque lo que está comentando Asís tiene una importancia decisiva es decir si la acusación de la izquierda es real evidentemente Madrid estaría al corriente de todo Madrid se habría negado aunque interviniera lo han escuchado ustedes según Adriana Lastra Madrid exigió y dijo esta competencia es exclusivamente mía ¿de dónde se ha sacado eso esta mujer? si es que no puede mentir más esta carta que están viendo Madrid 20 de junio se la dedico Adriana Lastra Madrid 20 de junio lo que estaba contando Asís en estos momentos es decir llevan desde el primer momento reclamando porque las competencias están partidas están repartidas yo soy el que no soy favorable a este estado autonómico ellos sí ellos dicen que es maravilloso que funciona resultado llega una pandemia y está todo fraccionado o se ponen de acuerdo distintas administraciones o es un desastre Madrid tiene la competencia sanitaria por cierto quiero recordarlo en estos momentos la comunidad de Madrid tiene la tasa de mortalidad más baja de todas las comunidades autónomas lo está haciendo tan mal que sus hospitales son los que salvan más vidas esto se lo dedico a los sindicatos médicos para que se lo anoten lo tienen los datos salen directamente del Instituto Nacional de Estadística que lo controla el gobierno de Pedro Sánchez o sea que dudo que forme parte de la confabulación judio-masónica pero bueno esta carta fue remitida el 20 de junio de 2020 en ella que se decía bueno contestaba Pedro Sánchez aquí tienen la firma al requerimiento de Isabel Díaz Ayuso previo al 20 de junio donde le decía por amor de Dios empiece usted a tomar medidas porque la desescalada va a ser tan fuerte la retirada de estado de alarma va a ser tan fuerte nos va a tocar en campaña turística y el aeropuerto de Barajas va a ser un auténtico coladero respuesta de Pedro Sánchez no me doy por enterado no quiero saber nada contestó con esta carta que publicamos en su momento en OK Diario y uno de los párrafos más representativos de esa carta donde le dice no hace falta nada más no hace falta nada más señora Lastra no hace falta nada más contestó el 20 de junio Pedro Sánchez creo que no es Isabel Díaz Ayuso e introdujo este párrafo en cuanto a la preocupación que me traslada sobre la necesidad de adoptar medidas de control del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas quiero transmitirte igualmente un mensaje de tranquilidad Pedro Sánchez tranquilidad tenemos el segundo rebrote el más grave de todo el mundo en el segundo rebrote de Nuevo España tranquilidad solamente es equiparable a los mensajes de Fernando Simón alias el buceador bueno mensaje de tranquilidad atención al postre de esta frase en cuanto a que las medidas ya han sido y siguen siendo aplicadas las medidas necesarias se refería a Pedro Sánchez según Pedro Sánchez el 20 de junio estaban todas las medidas necesarias adoptadas y ahora tenemos que estar escuchando los mensajes de que es que Isabel Díaz Ayuso no ha querido aceptar la ayuda cartas como esta 6 mensajes trasladados en videoconferencias 16 reclamaciones personales de por favor necesitamos coordinarnos si tú tienes el control de las fronteras si tú tienes el control del orden público con los policías si tú tienes la posibilidad de hacer compras concertadas si tú tienes la capacidad de recurrir a las compras concertadas que hace la Unión Europea si tú eres el que tienes el tesoro y las emisiones de deuda yo no puedo hacer nada desde la sanidad si todo eso está descontrolado y todo eso corresponde a Pedro Sánchez ¿qué le han hecho? pues lo que acaba de decir Asís lo que le han hecho es un paseillo para meterla en una trampa esta es la triste realidad pero escuchen a Isa Serra porque Isa Serra forma parte de esta cadena por cierto Isa Serra condenada en firme no, tiene recurso ¿verdad? creo que tiene el recurso presentado condenada y supuestamente deshabilitada judicialmente inhabilitada judicialmente perdón bueno pues aquí está mírenla un desastre la gestión por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid los vecinos de Madrid y especialmente los vecinos del sur de Madrid están haciendo un esfuerzo enorme en la crisis del COVID que tenemos en segundo lugar bueno yo creo que lo que hacen con estos anuncios y estas medidas es estigmatizar a los ciudadanos del sur de Madrid que son los que más sufren las políticas del Partido Popular desde hace muchísimos años Fernando bueno pues es que esto son barbaridades porque además aquí lo que hay que entender es que la única porque ya existe tímidamente ha existido ya una sentencia ya tenemos una sentencia en firme del Tribunal número uno de lo social de Teruel en el cual se condena al gobierno de Aragón repito al de Aragón por vulneración de la prevención de riesgos laborales y contra los derechos fundamentales de los trabajadores en el momento que han estado trabajando porque no tenían PCR no tenían material sanitario y esta condena del juzgado de lo social número uno de Teruel ya es en firme precisamente a una administración a la de Aragón que podría ser extensible precisamente a nivel nacional pero es que en Valencia en Valencia también se está investigando precisamente el ir contra los derechos de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales por parte de un juzgado todavía está en fase de investigación pero entendemos que basándose en esta sentencia del tribunal número uno de lo social de Teruel pues lógicamente también puede ser condenada también puede ser condenada la comunidad valenciana luego entonces ya tenemos varias sentencias de lo que está haciendo mal este gobierno que está achacando a Madrid sin embargo Madrid ha intentado siempre siempre ha estado por encima y no ha tenido ninguna condena y sin embargo ya Aragón y comunidad valenciana Aragón ya la tiene y la comunidad valenciana pues próximamente podemos tener un caso abierto precisamente por prevención de riesgos laborales y contra los derechos de los trabajadores déjame que le pregunte Almudena Negro que ya nos está escuchando Almudena ¿cómo estás? Muy buenas pues en algún punto de la Comunidad de Madrid que debe ser el único sitio del planeta donde según la izquierda hay COVID Almudena ¿qué te parece estas movilizaciones? ¿tú que te dedicas a estudiar esto de los movimientos de masas de la utilización de masas de la utilización de la opinión pública de la intoxicación del adoctrinamiento vamos de todo el fango ¿tú que te dedicas a estudiar este tipo de barros? ¿qué te parece esta coordinación tan maravillosa? por cierto déjenme que cuelgue que explique una maldad una maldad que es totalmente cierta la primera convocatoria para la manifestación del viernes que se produjo después de sacar las medidas que había anunciado Isabel Díaz Ayuso de restricción de movilidad el primer mensaje en redes sociales por lo menos el que yo vi que se lanzó convocándolo fue me parece que fue a las 2 de la tarde 2 del mediodía es decir antes de que fuesen comunicadas las medidas ¿qué te parece esta coordinación tan maravillosa en la que saben ya que se van a manifestar contra algo que no saben lo que es? bueno es que está clarísimo estamos en la verdadera campaña de Ayitprop de la izquierda contra el gobierno regional de la Comunidad de Madrid el convocante además era Carlos Sánchez Mato que no hay que olvidar que es este señor por cierto que está imputado creo recordar por malversación que fue concejal de Manuela Carmen a lo que estamos asistiendo es a la forma de hacer política del populismo del populismo de Podemos y también del partido de Íñigo Arrejón más conocido como más Playstation pues estos dos partidos son los que están agitando a la gente para que salga a la calle yo leí además que el gran argumento ahora es que no es un confinamiento sino una lucha de clases es decir una memez pero que lo que pretende es mantener en movimiento a todos sus pequeños movimientos sociales en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el PSOE por supuesto deja hacer porque le interesa la buena noticia es que por lo que hemos visto en las imágenes de lo que se concentra ayer en el sol pero también lo que hemos visto en otros concentraciones que anteriormente había convocado esta gente que lo único que pretende es dividir a la sociedad española es que están fracasando y son cuatro y un tambor es la única buena noticia pero no hay que bajar la guardia es que no van a parar son los mismos que intentaron la huelga de los mil en Madrid son los mismos que tienen al señor presidente del sindicato Amitz que es un señor que es médico ayer estaba en la sexta noche repartiendo moralina pues que la gente sepa que este señor liberado sindical no fue a trabajar durante la pandemia pero luego da lecciones de moral a los que sí estuvieron en primera línea y a los que estuvieron partiéndose la cara como Isabel Díaz Ayuso durante la crisis es en lo que están Gómez Perpiñal lo ha expresado clarísimamente cuando haya convocado una mesa para presentar una moción de censura su única finalidad no es proteger a la gente en una pandemia su finalidad no es ayudar a que la gente esté mejor su finalidad es echar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid donde lleva 25 años y como sigan así con declaraciones como la que acabas de poner de Isa Serra van a seguir el Partido Popular seguro otros 25 años más porque a nadie le gustan los sembradores de odio Dejame que te pregunte una cosa Almudena sobre el tema de los médicos porque a mí me llama mucho la atención en España tuvo que acabar remitiéndole una carta a Pedro Sánchez hasta la Asociación Médica Mundial por tener a los médicos sin mascarilla sin protección sin epis con unas batas reutilizadas que no estaban pensadas para el COVID todas las mareas estas de batas blancas etcétera es decir cuidado no los sanitarios que se dedican a hacer lo que tienen que hacer y que además les estaremos eternamente agradecidos sino ese factor político que yo no sé si estaba o no estaba a lo mejor también estuvo me da olímpicamente lo mismo porque efectivamente ha pretendido utilizar esto para sus fines en lo que llevan desde la época de Esperanza Aguirre que yo recuerdo estas mareas en aquel momento cuando resulta que consiguieron que el 14% de la población sanitaria estuviese contagiada cuando consiguieron tener bajas por todas partes no ellos sino que lo consiguió el gobierno por no darles el material cuando ellos tenían que estar viendo cómo morían sus compañeros sin ni tan siquiera tener test PCR para todos ahí esta gente estas mareas no barajó bajo ningún concepto ni valoró el hacer una movilización ahora en Madrid si lo voy a repetir desde la quinta vez o la sexta que lo he repetido en este programa la tasa de mortalidad más baja de todas las comunidades españolas la tiene por coronavirus en la segunda ola en estos momentos la Comunidad de Madrid pero todas las movilizaciones son aquí cuando se les mueren sus compañeros son tan valientes y tan aguerridos y tan majos y tan simpáticos que no barajan ni la más mínima movilización ni crítica y cuando estamos en estos momentos en una hit prop de derrocar a Isabel Díaz Ayuso salen todos corriendo hombre por supuesto porque hay que bueno el primer dato es que de los 63 liberados sindicales que tiene el sindicato Amits solo una y digo una porque fue una mujer se incorporó a trabajar en los peores momentos de la pandemia estos son las mareas es que no están a ayudar a la gente están a hacer política y a hacer política de tierra quemada totalmente destructiva te puedo poner otro ejemplo la coportavoz de más playstation en la asamblea de Madrid que se llama Mónica García es una anestesista que el otro día en una comisión en la asamblea como el que hasta estáis en OK Diario llegó a sacar un mapa falso para distorsionar la información que reciben los ciudadanos Almudena Almudena corrígeme porque yo la información que tenía corrígeme si estoy equivocado es que esta persona abandonó la dedicación médica en el año 15 lo digo porque yo el otro día la escuchaba y habla siempre en primera persona nosotros los médicos porque nosotros nos hemos enfrentado oiga usted se habrá enfrentado desde dónde desde el escaño digo eh no sé a lo mejor estoy equivocado y sí que ha convalidado de alguna manera explícamelo pero claro yo le he escuchado hablar en primera persona y digo perdone heroicidades las justas usted eh ellos sí usted no pues Mónica García es médico anestesista en el 12 de octubre yo creo que aún está en ejercicio pero sí te puedo decir que durante la pandemia esta mujer llegó a decir que se sabía lo que iba a pasar el 8 de marzo vamos que eran conscientes que era un infectódromo y que eligió ella siendo médico eligió alertar a la población o pedir a las asociaciones afines a Podemos al PSOE o a Más Madrid suspender la manifestación no ella se fue a la manifestación es que estamos ante un personaje que cuando tiene que elegir entre el ejercicio de la profesión médica y la política no tiene la menor duda se pone al frente de la política además sus declaraciones esta es una de las señoras que durante la pandemia distribuyó el bulo de que la Comunidad de Madrid tenía cerrado por deporte la Torre 4 del Hospital Reina Sofía a sabiendas de que no se podía abrir porque estaba en obras es que es todo lo mismo es la campaña de Agitproc estamos ante un Podemos y un Más Madrid que van perdiendo en votos están en caída libre y que lo que necesitan es recuperar poder y tocar bola con lo cual lo que quieren es una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso como sea y es en lo que están trabajando a mí como me preocupan mis vecinos mi familia mis amigos yo de verdad a esta gente es que no le haría ni caso yo ayer se me abrían las carnes viendo al presidente de Amitz el señor Esquerra hablando en la sexta noche criticando a todo el mundo y dando lecciones de moral cuando es un médico que en el peor momento de la pandemia no se puso la bata solo se ha dedicado a hacer política y así es esta gente y lo que tiene que tener muy claro esta gente es que estamos como siempre como llevamos 25 años con una campaña de la izquierda que quiere echar como sea del gobierno al Partido Popular no lo van a conseguir eh Carlos Bueno Almudena que te veo con ánimos me alegro mucho la verdad un beso muy fuerte un beso Bueno nos vamos a ir a publicidad pero déjenme que les dé un consejo sobre muebles a Dama porque hay que aprovechar para comprar a los mejores precios por eso deben ir a Muebles a Dama porque tienen unas ofertas increíbles les doy un ejemplo sofá chase long de tres plazas con arcón respaldos abatibles dos pubs y en diferentes colores por solo 799 euros no lo olvide además esto es importantísimo transporte y montaje no van a tener que sacar el destornillador transporte y montaje gratuitos Muebles a Dama en general Ricardo's 190 y en su web mueblesadama.com nos vamos y volvemos corriendo España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Esto estáis miendo a esto! ¡Estefanía! Gritad Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿Vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti de la vida y lucharemos por ti y lucharemos por ti y lucharemos por ti y lucharemos por ti La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.